Vamos ahora a otra canción del mismo autor Sí, ¿por qué no? Vamos a imaginar Vamos a volar Imaginen El mar Imaginen el mar Aquí Santiago, Ciudad Balnearia Imaginen Para empezar a ponerle un poco de Los barcos El mar Egeo Grecia Los marineros que llegan Seis meses en alta mar Saben cómo llegan los marineros Entremos en ese clima Ya estamos sintiendo el olor al pescado fresco El vino Los seis meses de mar Sentimos todo Y se viene Al vaciar esas maras Vamos, venga Me dejas tanto amor Que a un pueblo puedo amar Conquistar mil ciudades Y hacer de tierra el mar Me llevaré tu sol Dentro del corazón Para que cuando vuelva Y nos encienda a los dos Y nos encienda a los dos Mi nave volverá Cargada de ilusión Las velas desplegadas Por la fuerza de mi amor La espuma de la espuma Nos bañarán Nos bañarán los dos Todas las playas Todas las playas Todas las flores Y un amanecer Y un amanecer No, no llores más mi amor Que el sol ya despertó Quizá él pueda ser Más tibio nuestro adiós Sonríe que verás Mi juventud, mi paz Dibujada en el rostro De un muchacho al pasar Y esperame Y esperame Que un día Vuelveme Con el verano Arviéndome en la piel Para entregarte Todas las playas Todas las flores Y un amanecer Esperame Que un día Yo volveré Con el verano Volveré Con el verano Arviéndome en la piel Para entregarte Todas las playas Todas las flores Y un amanecer ¡Cante fuerte! Es Esperame Que un día Volveré Con el verano Arviéndome en la piel Para entregarte Todas las playas Todas las flores Y un amanecer Todas las flores 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 Todas las flores